Hola, bienvenidos a este video. En este video ya quiero que terminemos con el tema de espacios compactos y vamos a ver cómo se comporta la compacidad en espacios métricos. Y bueno, tenemos estos dos teoremas que son muy famosos sobre compacidad. El primero es el de Heine Borel que te dice, que te caracteriza los espacios compactos de los espacios euclidianos, de los RNs, te los caracteriza como tales espacios que son cerrados y acotados en el espacio euclidiano. Ya platicamos varias cosas, ya platicamos por qué todo cerrado y acotado es compacto, ya platicamos por qué todo compacto en un Hausdorfer es cerrado, lo único que tal vez no discutimos de manera tan explícita es por qué todo compacto es acotado en RN, pero pues es porque si tienen un conjunto que no se ha acotado pues no lo pueden cubrir por una cantidad finita de bolas centradas en el origen. Entonces, bueno, esa es la razón, ya lo habíamos mencionado de alguna forma indirecta y lo habían usado ustedes en sus tareas, pero bueno, pues es una caracterización. Ahora, nada más debo decir que esta caracterización no siempre funciona en espacios métricos, es lo que uno tiene que decir. Bueno, claro, acotado nada más tiene sentido en espacios métricos, en espacios topológicos ni siquiera, bueno, no hay noción, o al menos esta noción de acotado pues es en espacios métricos, pero inclusive en espacios métricos esta no es una caracterización. Entonces, fíjense, consideran este espacio que es el espacio L2, es bastante famoso en análisis funcional, son las sucesiones de reales, tales que sus coordenadas, o sea, si tomas los cuadrados de las coordenadas de esta sucesión y lo sumas, te da una serie convergente. Y pues justamente podemos definir en este L2, podemos definir la norma, justamente como tomar este numerito, que sabemos que es finito, y sacarle la raíz cuadrada, y esto es un espacio métrico. No voy a probar nada de esto, nada más se los estoy mencionando. Aquí el conjunto que pueden ver que es cerrado y acotado, pero no compacto, pues es, por ejemplo, esta esfera unitaria, los puntos que están a distancia 1 del origen, básicamente es un cerrado, o sea, es acotado, por definición, pero no es compacto, ¿no? Pues la prueba de que esto no es compacto no está tan difícil, ¿no? Pero pues no la vamos a mencionar, ¿no? Pues la pueden consultar en muchos libros, ¿no? Inclusive de análisis, porque este teorema, esto es algo importante, ¿no? En análisis funcional. Bueno, y el otro teorema que es importante para nosotros es el de Bonzano-Weierstrass, ¿no? Y lo que dice es que en los espacios euclidianos las sucesiones acotadas tienen sus sucesiones convergentes, ¿no? Bueno, no voy a hacer la prueba de esto tampoco, ¿no? Yo me acuerdo que yo vi este teorema en análisis 1 en licenciatura, ¿no? Si lo buscan, pues van a poder encontrar la prueba. Y de hecho no necesitamos probar este teorema, porque vamos a probar algo más fuerte, ¿no? Bueno, ¿ahora qué vamos a probar? Pues les tengo que definir lo que es secuencialmente compacto, ¿no? Que es justo lo que dice el teorema de Bonzano-Weierstrass. Bueno, la conclusión, ¿no? Bueno, parte. Vamos a definirlo, ¿no? Si hay X un espacio topológico, lo voy a definir para espacios topológicos, ¿no? Pues topológicos en general, ¿no? Este... Decimos que... X es... Bueno, mejor voy a decir. Decimos que un espacio X topológico, ¿verdad? Decimos que un espacio topológico X Es secuencialmente compacto Si toda sucesión en X O sea, sucesión me refiero a sucesión numerable, ¿no? En X Tiene una Una Subsucesión Bueno, a ver, vamos a Escribirlo mejor Tiene Una subsucesión Convergente ¿No? ¿Y cuál es la motivación de esta definición? Bueno, pues que si ustedes juntan los teoremas anteriores Ejemplo Si ustedes juntan los teoremas anteriores De los teoremas anteriores Los compactos en los espacios euclidianos Euclidianos Son secuencialmente compactos, ¿no? ¿Por qué? Porque los compactos en los espacios euclidianos Son cerrados y acotados, ¿no? Y entonces Si tienen una sucesión Una sucesión En ese espacio Compacto Pues por el teorema de Bursano-Banestras Tienen una subsucesión convergente Ahora, el límite Tiene que estar en el espacio En su espacio compacto ¿Por qué? Pues porque A ver, ¿cómo es esto? Porque los Compactos En los espacios métricos Son cerrados, ¿no? Entonces simplemente Pues es natural Definir secuencialmente compacto ¿No? Bueno, entonces Estaba pensando Cómo hacerle Lo que vamos a probar Es que secuencialmente compacto Es equivalente a compacto En espacios métricos, ¿no? Pero también hay que decir Que no es equivalente en general, ¿no? Eh, bueno, entonces Voy a presentar primero Algunos pasos intermedios, ¿no? Que necesitamos Entonces voy a necesitar Otra definición, ¿no? Bueno, no la necesito Pero de una vez se las doy, ¿no? Un espacio topológico Un espacio topológico X Es numerablemente compacto Pues va a ser una Eh ¿Cómo se llama? Una Modificación de la compacidad, ¿no? Si Toda cubierta abierta Abierta Toda cubierta Abierta numerable De X Tiene Una subcubierta finita Bueno, pues es Una parte de la compacidad, ¿no? Para cubiertas abiertas Que son numerables, ¿no? Hay cubiertas abiertas Que no son numerables Y pues la compacidad Numerable no te dice nada Sobre esas cubiertas, ¿no? ¿Si? Nomás te habla de las cubiertas Que son numerables Las cubiertas que son numerables Pues sí tienen una subcubierta finita, ¿no? Y bueno, lo primero que quiero hacer Es dar una caracterización ¿No? De espacios numeralmente compactos Y Hausdorff CX Un espacio De Hausdorff Entonces los siguientes Son equivalentes Son equivalentes ¿No? Y el inciso A va a ser que X es numerablemente compacto Y el inciso B va a ser que Todo Pongo I Todo Todo Conjunto A ver, ¿cómo es? Todo conjunto Infinito Tiene un punto de acumulación Ahora, esto puede que parezca Parecido a secuencialmente compacto Pero no es igual ¿No? Este Pues ahorita Al ratito les pongo O sea, en un momento les voy a poner Ejemplos de eso Pero esto no es exactamente Secuencialmente compacto Al menos lo que pueden ver es que Punto de O sea, si tienen un conjunto infinito Bueno, si tienen un subconjunto numerable ¿No? Numerable infinito Pero Punto de acumulación No es lo mismo que límite ¿No? Entonces si tienen una sucesión En un numerablemente compacto Esa sucesión va a tener un Punto de acumulación Ese punto de acumulación No necesariamente es un límite De alguna subsucesión ¿No? De hecho hay espacios muy complicados Que no En los que no pasa esto ¿No? Que no tienen Este De hecho que no tienen sucesiones convergentes Y son compactos Son numerablemente compactos Bueno Pero para espacios métricos Lo bueno es que van a ser equivalentes ¿No? Pero bueno Vamos a Al menos probar esta equivalencia ¿No? Entonces Lo que voy a empezar a probar Es que A implica B Y entonces Creo que lo mejor Es probar que no B Implica No A ¿No? Que si tienen un conjunto infinito A ver Existe A ver La negación de B es Sea S Un conjunto Infinito Sin puntos De acumulación ¿No? ¿Si? Y entonces vamos a ver que Que en X no es numerablemente compacto ¿No? Entonces fíjense Pues lo que vamos a hacer Es decir Bueno Si tienes un subconjunto Infinito Sin puntos De acumulación Este Pues hay un subconjunto Numerable ¿No? De S Entonces pues vamos a tomarnos Un subconjunto Numerable De S ¿No? ¿Cómo es esto? Donde la enumeración Es inyectiva Bueno Lo que quiero decir Es que están tomándose Un conjunto infinito Numerable ¿No? X N Ahí le voy a poner nombre ¿No? Sea A Esto ¿No? La enumeración es inyectiva Bueno Entonces O sea Ah bueno Lo de inyectiva es que Si M es distinto de N Entonces X N X M es distinto de X N ¿No? Bueno Y entonces La primera observación es que Como S Los puntos de acumulación El conjunto de derivado Es cero Es vacío Entonces Entonces Pues también el conjunto Derivado de A Es vacío ¿No? O sea cualquier punto de acumulación De A También sería un punto de acumulación De S ¿No? Entonces pues no hay No hay de S Entonces tampoco hay de A ¿No? Bueno Entonces básicamente lo que estoy diciendo Es que podemos trabajar con A ¿No? No necesitamos trabajar con S Bueno Y entonces Esto además Fíjense Esto además implica que Cerradura de A Es A Unión sus puntos de acumulación ¿No? Como a los puntos de acumulación Son un conjunto vacío Pues esto es A ¿No? Es decir A Es cerrado ¿Sí? Bueno ¿Qué es lo que hacemos? Eh Pues a ver dibujito ¿No? De lo que vamos a hacer Entonces es un conjunto cerrado ¿No? Eh Y entonces Lo que vamos a probar Es que es discreto Es decir Es decir Que todos ¿No? Todos los puntitos De A Este es A Están separados Por abiertos ¿No? O sea que para cada punto de A X0 X1 X2 Xm Hay un abierto Que solamente contiene Ese punto ¿No? Ahora esto no está tan difícil De Bueno Bueno a ver Primero hago el dibujo Entonces ahí está el abierto Para X0 ¿No? Este es el U0 Luego el abierto Para X1 Eh Pues no tiene que Podría interceptar El abierto de X0 Pero no tiene Otro punto ¿No? Ese va a ser el objetivo ¿No? Y así se van a seguir ¿No? Luego el abierto de X2 Pues bueno Etcétera ¿No? Entonces en sí Lo que nos interesa Es que va a haber abiertos Eh Que tocan únicamente A Cada elemento ¿No? Este es 2 ¿No? Según el dibujito Bueno entonces dejen Escribo eso Eh Pues sea M En los naturales ¿No? Fijen un M en los naturales ¿No? Este Como XM No es punto de acumulación De A ¿Sí? Pues existe Un abierto Eh Um Tal que Bueno en primera Tal que XM Este en UM Y si agujeran El UM Pues ya no intersectaron A ¿No? Esa es el La caracterización De los puntos de acumulación Bueno esa sería la negación ¿No? Los puntos de acumulación Son los que Cada vez que tomas Un abierto Alrededor del Y lo agujeras Sigue intersectando A ¿No? Entonces en particular Lo que nos interesa De este abierto Es que UM Intersección A Pues es únicamente El Punto XM Para todo M ¿Sí? Bueno Y pues ya no Consideramos Fíjense Consideramos La siguiente Cubierta abierta ¿No? La cubierta abierta Van a ser Todos estos UM Bueno UM Con N Naturales Y Le van a agregar El complemento De A ¿No? ¿Para qué? Pues para cubrir A todo X ¿No? Entonces este U Es una cubierta Cubierta abierta De X ¿No? Y aquí lo importante Es que no tienes Que es Sin subcubierta finita A ver ¿Por qué no tienes Subcubierta finita? Esta cubierta Pues porque para cubrir El XN Forzosamente El único Por ejemplo aquí El único elemento De la cubierta Que tiene el X2 Pues es el U2 ¿No? Todos estos Los otros U Y No lo tienen Y pues naturalmente El complemento de A Tampoco tiene A X2 ¿No? Entonces Para cubrir a este Necesitas este ¿No? Para cubrir a este Necesitas este ¿Sí? Bueno Pues entonces No hay subcubierta finita ¿No? Y bueno Pues como U es numerable O sea Existe una Una cubierta abierta Numerable Sin subcubierta finita Pues concluimos Que X no es Numerablemente Compacto ¿No? Bueno Y esto prueba Que no B Implica no A ¿No? De hecho Esta es la La implicación Que necesitamos En el teorema Que vamos a probar Más al rato Pero pues de una vez Vamos a probar Que A Bueno Esto sería Que A implica B Vamos a probar Que B implica A ¿No? No está tan difícil Está buena Está bonita la idea ¿No? Y entonces Aquí es que no A Implica no B ¿No? También lo vamos a probar Por ¿Cómo es esto? Vamos a probar La contrapuesta ¿No? Bueno Y entonces ¿Cómo le hacemos aquí? Necesitamos Ah Fíjense que En lo que hice antes No usamos El Hausdorff Aquí sí vamos a usar Hausdorff Fíjense Tengo que decir Así Suponer que No es numerablemente Compacto ¿No? Entonces Sea U ¿No? Entonces Fíjense Sea U Una cubierta abierta Abierta de X Abierta de X Sin subcubierta finita ¿No? Y hay que construir un Conjunto Lo que tenemos que hacer es Demostrar Que a ver ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Que dentro de esos conjuntos infinitos Tienen No Al revés No A Implica No B Que existe un subconjunto infinito Sin puntos de acumulación Bueno Entonces Aquí lo que vamos a hacer es Construir una sucesión ¿No? De hecho Eh Bueno Que es un conjunto numerable ¿No? Que no va a tener puntos de acumulación La sucesión Bueno Entonces A ver Eh ¿Cómo le hacemos? Ah sí Para cada N En los naturales Pues consideren F N Va a ser el espacio Menos La unión De todos Los U M Bueno M Tal que M Es menor O igual que N ¿No? O sea Vamos a fijarnos En lo que cubren Los primeros N Elementos De la cubierta ¿No? Y tomar El complemento Bueno Creo que me Siento más cómodo Si pongo así ¿No? Este Voy a decir M F M Es Los Un Estales Que N Es menor O igual Que M ¿No? Bueno Fíjense Que por hipótesis Este F M Es distinto Del vacío Para todo M ¿No? Pues porque Pues porque no Este Esta familia De abiertos No pudo haber No pudo haber Cubierto a todo X ¿No? Porque si no Esa sería una Cubierta finita Entonces tiene que haber Todavía algo aquí ¿No? Bueno Y entonces Vamos a construir Construimos Recursivamente Construimos Una sucesión De puntos Que van a ser Los X N ¿No? ¿No? A ver Entonces vamos a Hacer el dibujito De lo que vamos a construir Quita X ¿No? Y entonces Pues A ver Tómense el primer Tómense el X0 De manera arbitraria Eso es el primer paso Aquí vamos a necesitar Aquí vamos a necesitar El axioma De elección Necesariamente Para escoger Los puntos ¿No? Todo es Siempre que hablan De sucesiones ¿No? Arbitrarias Casi siempre se necesita El axioma De elección ¿No? A menos de que sean Solo sucesiones De racionales O cosas así Que ya estén Enumeradas ¿No? Bueno Entonces Tomate X0 ¿No? Un punto Bueno Pues entonces Te fijas en la cubierta Pues hay algún Por aquí está el U0 El U1 Bueno El U1 El U2 Ahí ¿No? Pues va a haber aquí Algún U ¿Cómo le pongo? U K 0 Que va a ser El primer Elemento De la cubierta Que contiene A X0 ¿Sí? Entonces Sea K0 El mínimo Miren Fíjense Aquí no necesito Usar el axioma De elección En esta parte Porque decía Que existe Un mínimo ¿No? Tal que X0 Está en Un ¿No? Bueno Pero para usar Los puntos Sí ¿No? Este Ahí está ¿No? Luego Pues me fijo Sea X1 En el F Correspondiente A K0 Más 1 ¿No? Más K0 Bueno A ver ¿Cómo lo definí? El Un O sea El M FM Es el complemento De todos Hasta M Ah Entonces Aquí Pues simplemente Le pongo así ¿No? O sea Este punto Pues no está En estos primeros K0 Abiertos ¿No? Pues está Por acá X1 Bueno Y entonces Pues hacemos Repetimos el procedimiento ¿No? O sea Se empieza a fijar Donde hay Otros abiertos ¿No? Aquí hay otros abiertos Bueno Mejor dibujo Todo aquí ¿No? Y pues va a haber Alguno Que va a ser El primero Y lo estoy dibujando Así a propósito ¿No? Va a ser el primero Que tiene X1 ¿No? Y este va a ser El UK1 Entonces lo dibujé Así a propósito Para que vean Que este UK1 Podría tener X0 ¿No? ¿Sí? Bueno Entonces Pues nada más digo Así ¿No? Sea UK1 Igual a N En los M Tales que X1 Está en Pues sí ¿No? En U Pues observen Que observamos Que K0 Es menor Que K1 ¿No? ¿Sí? Porque Hasta K0 Pues no tocaste Al X1 ¿No? Porque X1 Es algo que está Fuera de los primeros K0 Entonces el K1 Que es el mínimo Que tiene al X1 Pues tiene que estar Después ¿No? Bueno Y pues en general ¿No? Siguen haciendo Este procedimiento ¿No? En general Construimos Las sucesiones ¿No? Y que es K0 Menor que K1 Y este digamos Menor que Km ¿No? Bueno Si tenemos O más bien Si tenemos Digo si está bien Pero digamos Si tenemos Estos ¿No? Eh Pues el siguiente paso Sería Sea X M Más 1 En el F De Km ¿No? Y K M más 1 Sería el mínimo De los N Donde X Donde X M más 1 Está en Un ¿No? Yo arriba Escribo las llaves ¿No? Y entonces Eh Así también ¿No? Así el Km El Km Es mayor Que K Ah no El Km Más 1 Perdón Es mayor Bueno Pongo el Km Menor que Km Más 1 ¿No? ¿Si? Bueno Ahí está ¿No? Entonces Así lo van Haciendo ¿No? Bueno Entonces Notemos Que Por ejemplo Aquí está el X2 Sería el siguiente Que escoger Y pues Primero tienes que Decir Bueno Pues aquí hay otros Abiertos ¿No? Este estuvo muy feo A lo mejor Ahí hay otro abierto Otro abierto Quedan muy feos Los abiertos Por acá Otro abierto Y por aquí Hay uno Que es el primero Que tiene el X2 Y ese va a ser Deluca2 Etcétera ¿No? Ahora Algo que nos Lo que nos interesa Aquí O la propiedad Interesante Es la siguiente Que para todo M En los naturales Si ustedes Se fijan En los X X N Donde N Donde N Es A ver Déjenme ver Si tiene que ser Mayor o mayor Igual ¿No? Este Pues tiene que ser Mayor ¿No? Están contenidos En el En el F Bueno Bueno Y si todavía No ven Esto Pues aquí Pues revisando ¿No? Bueno Esto Nos Nos da Utilidad Nos es de Utilidad Por lo Siguiente ¿No? Bueno De hecho Por dos Cosas ¿No? Entonces Primero Hay que probar A ver Creo que le puse Ahí Era en A y B ¿No? Entonces Bueno Le voy a poner Afirmación 1 Este A es discreto Y bueno Por esta Esta misma Asterisco Por asterisco Eh Ah Pero no he dicho Que es A ¿Verdad? No he dicho Que es A Bueno Naturalmente Ya saben Cuál va a ser A Pero Tengo que decirlo ¿Verdad? Este Sea A Igual Para los X N ¿No? Bueno Ah Es discreto ¿No? ¿Por qué? Pues Bueno Sea Tal vez Esto está bien Lo que quiero borrar Es esto ¿No? Sea M En los naturales ¿No? O bueno Sea R En los naturales ¿No? Por el asterisco Pues Si Fíjense Si esto Este Si este Conjunto De los que son Mayores que M Está contenido En este Pues eso Significa Que el complemento O sea Los que son Menores ¿No? Los X N Tal es que X Perdón Tal que N Es menor O igual Que R Pues están Contenidos En el complemento ¿No? Entonces El complemento Pues es la unión De los primeros De los primeros abiertos ¿No? Los U N Donde N Es menor O igual Que KM ¿No? ¿Si? Bueno Entonces Aquí hay un abierto Que nada más Tiene una cantidad Finita ¿No? De Puntos Y entonces Pues aquí Usen lo de Hausdorff ¿No? Como X Es Hausdorff Pues existe Existe Un abierto V Abierto Con Bueno Nos interesa El XR ¿No? El XR En V Y V No intersecta A los otros ¿No? Entonces Todos los XN Con N Menor que R Es igual a vacío ¿No? Bueno Este conjunto Ya podría ser vacío ¿No? Si R es igual a cero Por ejemplo Pero bueno En general Pues pueden escoger eso ¿Por qué? Pues usan La propiedad De Hausdorff Inductivamente ¿No? Bueno De hecho Necesitan Como decían Esos compañeros Ahorita Nada más necesitan El T1 ¿No? Bueno Pero bueno Entonces Entonces Sea UN Ahí bueno No le puedo poner UN Le voy a poner WN Ahora si aquí Ya no tengo WR Perdón Eh Tomen Este abierto Que estaba aquí ¿No? Todos los UN Con N Menor Igual que KM Intersección B Bueno Que este V Le debería De poner R Entonces es R Pues este W Entonces WR Es un abierto Bueno Entonces Entonces Mejor le pongo Así WR Es abierto Y WR Es abierto Y WR Intersección A Pues es Nada más El XR ¿Si? Y pues ya ¿No? Entonces ya Separamos Eh Bueno Este es un abierto Que nada más Le pega A En ese punto R Entonces Eso prueba Que A es un discreto ¿No? Ahora Afirmación 2 Es que A es cerrado Y de hecho Lo que vamos a probar Es que Eh Los puntos De A Que no estén Los puntos De la cerradura De A Que no estén En A Forzosamente Están en todos Los F ¿No? Bueno Vamos a ver eso Entonces Sea Pues así ¿No? Sea CX En la cerradura De A Que no estén A ¿No? Entonces Muy bien Pues justamente ¿No? Eh Ahora Sea M En los naturales ¿No? Entonces Entonces Fíjense Pues como X X No está En el conjunto De todos Los X N Donde N es menor O igual Que M ¿No? Pues existe Le voy a poner Otra vez V Bueno Pero este Va a ser V Abierto Eh A ver ¿Cómo sería? Lo que quiero ver Es que Ajá No está En la cerradura De este ¿No? Entonces Existe un abierto Con X En B Y B Intersección Los X N Con N Menor Igual Que M Igual El vacío ¿No? Bueno Es decir X No está Aquí lo importante Es que X No está En la cerradura De estos X N Con N Menor Igual Que M ¿No? Bueno Y pues si no Están estos Pues X Si está En la cerradura A ver Bueno A lo mejor Necesito Un poco Más ¿No? Entonces Como A Bueno O notemos Que Algo obvio ¿No? Que A Son los menores Que N Unión Los mayores Que N ¿No? Entonces Pues la cerradura Bueno Esta es una De las propiedades ¿No? Que se distribuye En la unión De dos O sea Si tienes Dos Conjuntos La cerradura La cerradura De la unión De dos Conjuntos Es la unión De las cerraduras ¿No? En general Para una cantidad Infinita Pues no ¿Verdad? Pero Para dos Si Bueno Pues Fíjense X Está en Acerradura Pero no Está en A Ya vimos Que no X Está aquí A ver ¿Cómo es? X Está aquí Lo pongo así ¿No? X No está acá Pues por lo tanto X Tiene que estar acá ¿No? Bueno Así Pues X Tiene que estar En la intersección De esta cerradura ¿No? Que debía haberles puesto Nombre ¿Ya? Entonces Bueno Pues Bueno Si Definiendo Pues le voy a poner Nombre ¿No? A M Como Los X N Tales que N es mayor Que M Y tenemos Que O deducimos Que Que este Punto Bueno Ya dijimos Que cada X Que está en A Y no está En Que está en la cerradura Y que no está en A Pues está En esta En esta En esta de aquí ¿No? Entonces así Ahí está ¿No? Bueno Ahora Lo que tenemos que observar Es que El asterisco ¿No? El asterisco Aquí está ¿No? Fíjense Nos dice Que este conjunto Está en F K K M Entonces Pues si toman La cerradura ¿No? Pues está En ¿No? Ahora No sé Si ya Dejé Sea M Bueno Si ahí Lo dejé ¿No? Y esto Aquí le voy a poner Para todo M Y entonces Por el asterisco Pues lo que ocurre Es que el A M Cerradura Ahí bueno Ya le estoy poniendo A ver Le estoy poniendo Cerradura A veces Y a veces ¿No? Creo que mejor Lo hago así Y entonces La cerradura Pues ya es La cerradura De los X M ¿No? Entonces El a M Cerradura Pues está Contenido En el F K M Para todo M En los naturales ¿No? Bueno Bueno Y entonces ¿Esto qué? Eh Ah sí Entonces Pues como Están todos ¿No? A cerradura Menos A Es un conjunto De la intersección De todos estos ¿No? De la intersección De los F K M Con M En los naturales ¿No? Qué horrible Mis llaves ¿Sí? Y ahora Eh Bueno Pero pues si ustedes Se ven Se fijan en esta Intersección Bueno En la intersección De esos Que circulé Recuerden La definición De los F K Bueno Recuerden Que los K M Son Son una sucesión Creciente Estrictamente ¿No? Entonces Si ustedes Toman Los K M Eh Bueno Los F Estos F Son una sucesión Decreciente ¿No? Si aumenta La M El cerrado Va haciéndose Más chiquito ¿No? Entonces Eh Están anidados ¿No? Entonces aquí A lo mejor Lo que debo decir Es que como 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 F N Está contenida En F N Más 1 Para todo N Pues entonces Esta intersección De todos Los Bueno A ver Lo pongo así Para que sea M Los naturales Pues esta intersección En realidad Es igual A la intersección De todos ¿No? Simplemente Porque es una Sucesión Cofinal ¿No? Bueno Pero esta intersección Pues por definición Si usan las leyes De De Morgan Pues es X Menos La unión De todos Los abiertos ¿No? Los unes Bueno Lo pongo así ¿No? Para que sea más Cortito Pero esta intersección Pero la unión Pero las Las us Estas us Eran una cubierta ¿No? Entonces esta Pues esto es X ¿No? Entonces esto es X Esto es X Menos Menos X ¿No? O sea esto es X Y X menos X Es vacío ¿Si? Bueno Pues que es lo que acabo de encontrar Pues así Eh A cerradura Menos A Es vacío Es decir Eh A es cerrado Bueno Eh Y entonces Bueno Entonces ya probamos Dos cosas Que el conjunto A Es cerrado Y que es discreto ¿No? Ahora Por 1 Por la afirmación 1 Pues los puntos De acumulación De A Eh Perdón A No tiene Ningún punto De A Es punto De acumulación ¿No? ¿Si? Y por La afirmación B La afirmación 2 Si le puse afirmación 2 ¿No? ¿Cómo le puse? Afirmación 2 Este Pues A cerradura Menos A Es Este A cerradura Pues tiene que ser A ¿No? No hay más puntos ¿No? Eh Y entonces Fíjense Pues entonces Eh A ver Como Axiomáticamente Como Bueno Como Así como Que Estas dos cosas Que nos dicen Bueno Bueno y recordemos Tal vez Es decir ¿No? Que Todos los puntos De acumulación Están en la cerradura ¿No? Entonces Bueno Entonces ¿Qué? ¿No? Bueno Si Eso si es cierto ¿No? Que la cerradura Bueno Inclusive Que la cerradura Es A Unión Los puntos De acumulación ¿No? Entonces Afirmamos Que Los puntos De acumulación Son un conjunto Son el conjunto Vacío ¿No? Que eso es lo que Queríamos probar ¿No? Y pues para eso ¿Qué es lo que tenemos Que probar? Así que ¿Qué tengo que probar? Este Lo que pasa Es que Pues ya digo Es una Ya me moví Mucho Perdón Este Es una Es una trivialidad Pero A ver ¿Cómo la digo? Los puntos De acumulación No están No intersectan A ¿No? Son O sea Son ajenos A Es un conjunto Ajeno A ¿No? Su unión Con A Es toda Es toda La cerradura De A Pero además La cerradura De A Es igual A este ¿No? Bueno Eso creo que Sí ¿No? Ya podemos Decir que Pues Si este Es igual A este Y este Es ajeno A este Pues entonces Significa Que Pues este Tiene que ser Vacío ¿No? Pues sí ¿No? Entonces ya Nada más digo Digo no voy a hacerlo Como contenciones Con Este De licenciatura ¿No? As Prima Es igual Al vacío ¿No? Que eso es lo que queríamos ¿Sí? Bueno pues ya Digo Estuvo bonito Este argumento Aunque no estuvo Tan directo Bueno Tan Corto ¿No? Bueno Entonces Creo que Sí Es suficiente T1 ¿Verdad? Nada más Necesitábamos Separar Un punto De los demás No necesitábamos Este Vecindades Ajenas ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Vamos a ponerle T1 ¿No? Entonces Ahí está ¿No? Bueno Entonces Esta proposición Va a ser Un 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 Ingrediente ¿No? Le voy a poner Proposición 1 Ahora Necesito Otra Proposición 2 ¿No? Que también Esta proposición 2 También tiene Su interés Este Independiente ¿No? Y fíjense Voy a decir Si aquí es un Espacio Métrico Aquí se va a decir Espacio Métrico Entonces Los siguientes Condiciones Son equivalentes Condiciones son equivalentes 1 1 Es que X Es Separable Y b Es que X Es Es Lindelof Es De Lindelof ¿Sí? Aquí no se esperaban Esto Bueno Este Justo No había Visto Esta Esta proposición De aquí ¿No? Bueno A ver Lo que quiero decir Es Lo primero Lo que quiero decir Es que Le ponen una métrica De una vez al espacio ¿No? Porque es un espacio Métrico Bueno Eso es lo primero Que quería decir Y lo segundo Que quería decir Es que Esta proposición Pues es Un ingrediente En la prueba De que Compacidad Y que Compacidad Por sucesiones Son equivalentes ¿No? Bueno En realidad Nada más Necesitamos Una parte ¿No? Igual que En la proposición Interior Que vamos a usar Una parte Aquí nada más Vamos a usar Una parte Pero pues De una vez Les digo Cómo se hacen Las dos ¿No? ¿Cuál es Más fácil? Creo que B implica A es la más fácil Pero las ideas Se parecen mucho ¿No? Nada más que Es un poco más distinto De la implica B El A implica B A ver Dejen Dejen Pienso Un poquito El B implica Ajá Bueno A ver B implica X es de Lindelof Y hay que ver Que es separable ¿No? Y entonces Sea M En los naturales ¿No? Y entonces Consideramos La cubierta De bolas ¿No? Un De bolas Con la métrica D Con centro En X Y radio Dos a la menos M ¿No? Donde X Bueno Y aquí Le estoy poniendo M y N Dos a la menos M Donde X Está en el espacio Métrico X ¿No? Bueno Fíjense Esta es una cubierta Abierta Esta Es una cubierta Abierta Así que Tiene una subcubierta Finita Bueno Y entonces Una subcubierta Finita Significa que Hay una cantidad Finita De bolas Que cubren De esta distancia De este tamaño Que cubren Al espacio Al espacio X ¿No? Entonces Es decir Existe Y le voy a poner Un F Subíndice M Conjunto de X Finito Tal que Si ustedes toman Las bolas Concentro En X Y radio Dos a la menos M Y varían X en el FM ¿No? Entonces Eh Y unen Todo esto Pues les da X ¿Si? Bueno Aquí lo voy a cambiar Estoy viendo La redacción Vamos a ponerle La familia Y es más Necesito ponerle Nombre Porque no le voy a No la voy a usar Ya en nada ¿No? Este La que me interesa Es esta ¿Si? Bueno Pues entonces Eh Sea de Igual a la unión De todos los FM Con M En los naturales ¿Si? Pues entonces Eh ¿Cómo se llama? Eh Entonces D Es numerable Y Pues es denso En X ¿No? Ahora Si no saben ¿Por qué es denso En X Esto si se los dejo De tarea moral Pero pues es que La distancia Es simétrica ¿No? Entonces Si ustedes quieren Encontrar Un Si ustedes Toman un punto Y quieren encontrar Uno de estos De D ¿No? Eh Lo que hacen Es decir Ah bueno Pues nos fijamos En esta cubierta ¿No? Y pues mi punto Debe estar en algún Elemento de esa cubierta Y entonces Si está en este Pues el punto Y es TX Está en la distancia Menor que 2 A la menos M ¿No? Y eso para cualquiera M que ustedes quieran ¿No? Bueno No voy a decir más ¿No? Ahora El A implica B De hecho Ya me di cuenta Que es el más fácil ¿No? Bueno Es que el más fácil Porque Ya probamos Que Que en espacios métricos O sea en otro momento ¿No? Separable Implica Segundo Enumerable Y pues por lo tanto Lindelof ¿No? ¿Sí? Ya me estoy dando cuenta Creo que esta no es La proposición Que me va a servir Pero bueno El tema está bonito ¿No? O sea justamente Con Lindelof Pueden probar Separable ¿No? Bueno Entonces si nos sirve De todas maneras Nos sirve como Este Pues como información ¿No? De que Estas propiedades De separable Lindelof Segundo Numerable Son equivalentes En espacios métricos ¿No? Bueno Entonces Si no me equivoco Ya Ahora si Ya estamos listos Para probar El teorema ¿Sí? Entonces Para un espacio Métrico X O metrizable Le voy a poner Metrizable Bueno Métrico Y le pongo X con D Las siguientes Son equivalentes Fíjense A Va a ser Que X Es compacto El B Es que X Es numerablemente Compacto El C Es que X Es secuencialmente Compacto Bueno Bueno Ese ya ¿No? Es secuencialmente Compacto Secuencialmente Compacto Aquí le pongo Y ¿No? Entonces Este es el Teorema Bueno ¿No? Fíjense Que A Implica B Ese si Está fácil ¿No? ¿Por qué? Pues porque Por definición ¿No? Compacto Te da una Subcubierta Finita Y entonces Por lo tanto No es cierto Compacto Te da Subcubiertas Finitas Para cualquier Cubierta Y nada más Quieres Para cubiertas Numerables ¿No? Y numerablemente Compacto Entonces Ya ¿No? El B Implica C Pues es la Proposición Ah Si cierto Este todavía Falta un poco ¿No? Este Es que quería Meter aquí En medio ¿No? Otra cosa Pero pues lo que Querían meter En medio Era justo Este De la Proposición Uno El inciso B De la Proposición Uno Pero bueno Lo vamos a Usar ¿No? Entonces Ahí dice Que el X Numerablemente Compacto Implica Que todo Conjunto Infinito Tiene un Punto De acumulación Fíjense Entonces Vamos a Eso ¿No? Entonces Suponemos Que es Numerablemente Compacto Entonces Pues sea Aquí debemos Ver que es Secuencialmente Compacto ¿No? Sea Se fijan En una Sucesión Sucesión En X ¿No? Y aquí Me refiero a que es una función De los naturales A X Entonces No necesariamente Es inyectiva ¿No? En los otros Si lo hemos visto Inyectiva Pero esta No necesariamente Es una Numeración Inyectiva Entonces Tomas una sucesión ¿No? Bueno Y entonces Lo que hay que ver Es que hay ¿Cómo se llama? Que hay una Subsucesión Convergente ¿No? Bueno Entonces Paso 1 Lo tenemos Que reducir A Ahora si queremos Que no haya Repeticiones ¿No? Entonces Fíjense Caso 1 Voy a decirlo Como caso 1 ¿No? Existe Un X En X Tal que Tal que si ustedes Se fijan en los N Tal es que XN Es igual a X Bueno Le voy a poner Este Nombre Este conjunto Si se fijan Ustedes En esos Entonces B Es infinito Bueno Lo que estoy diciendo ¿No? Es que Caso 1 Es cuando se repite Un elemento Muchas veces ¿No? Bueno Este es el caso Obvio ¿No? Este Porque Entonces Pueden tomar La sucesión ¿No? De los XN Es con N En B Pues es una sucesión Que converge A X ¿No? Bueno Y le puedo poner X A este disquito ¿No? ¿Por qué? Pues porque es La El mismo punto ¿No? Siempre es el mismo punto Entonces Bueno Ese es el caso Trivial ¿No? Es decir Es decir Hay Una subsucesión Constante ¿No? Y bueno Eso es convergente ¿No? Caso 2 Pues No caso 1 ¿No? Entonces Eso significa Que cada punto Del espacio Solamente Se Se repite Una cantidad Finita De veces Dentro de la sucesión ¿No? A lo más Una cantidad finita ¿No? Entonces Aquí lo que voy a hacer Es construir un conjunto Bueno Que va a ser una subsucesión ¿No? Este Construimos Una subsucesión De la siguiente manera ¿No? Bueno Construimos una subsucesión De las X, K N Con N En omega De la siguiente manera ¿No? Bueno Y lo que hacemos Primero es X, K 0 Pues es igual a X, 0 ¿No? Ese es el Toma en el primer punto ¿No? Ese no importa Este Luego Eh Esa sería como la base de inducción ¿No? Bueno Entonces tengo que decir Talvería decir Sea 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 X, K K, 0 Igual a X, 0 ¿No? Entonces ahora Como No se ve el caso 1 Pues existe Existe Digamos un Kr, 0 En los naturales Bueno Debe decir Como no se ve el caso 1 Existe R, 0 En los naturales Tal que Pues este X, K, 0 Pues ya no está En los X, N Con N Mayor O igual que R, 0 Ya no se repite ¿No? Solamente se repitió tal vez Una cantidad numerable de veces Pero pues a partir Una cantidad finita de veces Pero a partir de cierto punto Ya no se repite ¿No? Y entonces Sea K, 1 ¿Cómo se llama? El mínimo De N En los naturales Tal que N es mayor O igual que R, 0 ¿No? Y pues notemos que X, K, 1 Pues no va a ser X, K, 0 ¿No? Y K, 0 Va a ser menor que K, 1 ¿No? Bueno Recursivamente Pueden hacer eso ¿No? Recursivamente Continuamos Recursivamente Bueno Ya no voy a decir Cómo hacer el paso inductivo ¿No? Nada más Podemos O sea Piensen ustedes Cómo se hace Escoger Esta subsucesión Tal que Tal que X Tal que Bueno Esta subsucesión ¿Cuál? La subsucesión De los X, K N En los naturales Tal que La enumeración Se inyectiva ¿No? Bueno Y entonces Pues lo que pueden hacer Prenumerablemente Compacto ¿No? Es lo siguiente Estoy dando cuenta Que creo que Pudimos haberlo hecho Desde el principio Así ¿No? Sí Sí, 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 sí A ver Es que lo que iba a hacer Ahorita aquí Es decir Toman un punto Ese conjunto Es infinito Entonces tomen Un punto de acumulación Pero eso lo pude haber hecho Desde arriba ¿No? O sea Simplemente Como Sí, sí, sí A ver Dejen Pues perdón Pero vamos a borrar esto Y vamos a Corregir O sea Vamos a hacerlo Directamente Fíjense Entonces Lo que pasa es que Desde el principio Ya sabemos Que el Rango De la Sucesión Es infinito ¿No? Simplemente Porque no pasa El caso 1 De hecho No necesitamos Tanto Como el caso 1 Pero bueno Este Obsérvese Que El conjunto De los X N Con N En Los naturales Es infinito Es un conjunto Es un conjunto Infinito En este caso Y le voy a poner Nombre Al conjunto Infinito O sea Algunos Índices Se van a repetir Pero bueno Tome el conjunto Infinito ¿No? Entonces Es como Por la proposición 1 Acuérdense que la proposición 1 Dice que Todo conjunto Infinito Tiene un punto De acumulación ¿No? Existe Un P Que es punto De acumulación De A ¿No? Bueno Y entonces Vamos a construir Ahora si Vamos a construir Una subsucesión Bueno K0 Menor que K1 O le pongo Una subsucesión Así como le había puesto ¿No? Una subsucesión Este De los X K N Andale Mejor así Que converja A P ¿No? Eso vamos a hacer Bueno ¿Y cómo se construye eso? Este Pues Eh Fíjense Sea X0 En A Tal que La distancia De P Bueno XK0 Sea A ver Lo que quiero decir Estamos en el primer punto Que esté cercano A Al P ¿No? Entonces Sea K0 El mínimo De los N En los números Naturales Tal que La distancia De X A Perdón De P O sea Del punto P Al XN Sea Menor Que Menor Que 1 Esto lo pueden hacer ¿Por qué? Pues porque Pesta en la Pesta es punto de acumulación ¿No? De este conjunto Entonces pues hay alguno Algún punto que está Este Cercano ¿No? ¿Sí? Bueno Entonces Sea Epsilon 1 Si se preguntan ¿Cuál es Epsilon 0? Tal vez Debería Dicho ¿No? Este Lo puedo Poner ¿No? Porque Epsilon 0 Es 1 ¿No? Epsilon 0 Igual A 1 Y este Tal Que Menor Que Epsilon 0 Bueno Para que Ya haya Un Epsilon 0 ¿No? Entonces Epsilon 1 El mínimo De las Distancias Epsilon 0 No se No se Vio Bien ¿No? El mínimo De dos De los siguientes Dos números El 2 A la Menos 1 Que es Un Medio ¿No? Y El La Distancia De De P De P A X K 0 Bueno Le pones Un medio Le ponemos Un medio De esa distancia Para que sea Más chico ¿No? Un medio De la distancia De P A X K 0 ¿Sí? Bueno Por lo tanto Este Notemos Que Entonces Epsilon Epsilon 1 Es menor Que Epsilon 0 ¿No? Y entonces Pues lo que Pueden hacer Bueno Por el Caso 1 Todavía Bueno Más bien Porque Es punto De acumulación Pues todavía Hay Todavía Hay puntos Que están Más cerca De P ¿No? Que Epsilon O sea El menos Epsilon 1 Cercano ¿No? Entonces Sea K1 Es el mínimo N En los Naturales Tales Que la distancia De P A X N Es menor Que El Epsilon 1 ¿No? Pues notemos También Que K1 Notemos Que K1 K0 Es menor Que K1 ¿No? Entonces Se tomaron Otro punto Otro X Otro índice Que está Más cerca ¿No? Y entonces Pues bueno Con esta Recursión Se puede Probar Y ahora Si se los Dejo De tarea Morana Esta parte Bueno En primera ¿Qué es la tarea Moral En este caso? Pues que Terminen La recursión ¿No? ¿Cuál es el paso Inductivo? Y también Que prueben Que De la sucesión De la sucesión Construida Converge A P ¿No? ¿Sí? Bueno Fíjense que aquí Se usó la métrica ¿No? Entonces Este Pues esta prueba No siempre Funciona ¿No? De hecho Podemos hacer Tarea Otra Tarea Moral Más Aquí Esta prueba También También Se puede Hacer Se puede Replicarlo O hacer Si X es Primero Numerable ¿No? No nos sirve Pero bueno Ahí Ahí está ¿No? Bueno Entonces En cualquiera De los dos casos Ya tenemos Una sucesión Convergente ¿No? En el caso Uno Pues la sucesión Es trivial Y en este caso Dos Pues De hecho No es trivial ¿No? La sucesión ¿Sí? Bueno Pero en cualquier caso Ya encontramos Una sucesión Convergente ¿No? Ahora La parte difícil Es la Se implicada Porque pues Todo Pues Ahora sí Que esta Que hicimos Pues es Lo único Que podías Hacer ¿No? Pero ahora Vamos a hacer La parte Que sí Es difícil ¿No? Entonces Supongamos Entonces Que estamos Suponiendo Que X Es métrico Y secuencialmente Compacto Pase 1 Este Si tiene pasos Esta prueba Fíjense Pase 1 Es que X Es Separable Bueno Y de hecho Si es Separable También Si vamos Si vamos A usar Este El de Lindelof ¿No? Bueno Ahorita van a ver Entonces X Es separable Fíjense Esta prueba Está Bastante Impresionante Este paso Porque lo que Hacen Es decir C Epsilon Mayor que 0 ¿No? O sea Bueno No quiero poner Epsilon Mejor Quiero poner M En los naturales ¿No? Para que sea Una cantidad Numerable ¿No? Y entonces Lo que vamos A hacer Es definir Un conjunto Recursivamente Entonces Bueno Más bien Vamos a ver A ver Les voy a escribir Esto ¿No? Van a considerar Todos los conjuntos La colección De todos los conjuntos Tales Que sus puntitos Están Separados ¿No? Recuerden que aquí Es un espacio métrico Entonces podemos medir La distancia Entre los puntos Entonces vamos a considerar Los espacios Tales Bueno Los conjuntos Tales Que podemos dibujar Bolas Eh Alrededor de ellos Alrededor de los puntos Que solamente Le peguen A un punto ¿No? Fíjense Y entonces Lo voy a decir Formalmente ¿No? Eh Sea Bueno Está medio complicado Esto Esta familia ¿No? Le voy a decir La familia F Son todos Los conjuntos Subconjuntos De X ¿No? Tales que Eh Para cada X en N Eh Bueno Para cualesquiera X, Y En N Con X Distinto De Y La distancia Entre X Y Es Estrictamente Mayor que 2 a la menos M ¿Sí? Entonces Entonces Son todos Los conjuntos Que pueden Encontrar Así ¿No? Bueno Este Aquí lo que hay que observar ¿No? Es que Observamos Dos cosas ¿No? Una cosa Una primera cosa Es que F no contiene Subconjuntos finitos No contiene Subconjuntos infinitos ¿No? No contiene No tiene Subconjuntos Infinitos ¿Por qué? Este Pues porque Si tuviera un conjunto Infinito Eh A ver ¿Cómo sería esto? Si tuviera un conjunto Infinito Sería un discreto ¿No? Bueno Pero eso ¿Qué? ¿Verdad? Ah Sí 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 Ya Ya me acordé Entonces Vamos a probar Esta Esta es la primera Afirmación ¿No? O la primera Observación Entonces Supongamos Que Existe Que sí ¿No? Que existe N En F Infinito ¿No? Eh Bueno Entonces Fíjense Pues lo que pasa Es que Este infinito Eh Pues va Encuéntrenle Una Bueno Le voy a poner N0 O sea N0 Subconjunto De N Con Bueno Infinito Enumerable Así Imagínense Que bueno Tomen un subconjunto Infinito Enumerable ¿No? Bueno Entonces Eh Escribimos N0 Pues le voy a poner XN Con N En los naturales ¿No? ¿Eh? Entonces Es un subconjunto Infinito Enumerable ¿No? Entonces Eh Por El inciso B O sea Por secuencialidad Perdón Por el inciso C Porque estamos En un secuencialmente Compacto ¿No? Existe Una subsucesión ¿No? Una subsucesión De esta sucesión De los XK En XKN Que converge A algún punto X asterisco Pues en X ¿No? O sea Simplemente Pues ese conjunto Tendría que ser Secuencialmente Compacto ¿No? Bueno Como el espacio Secuencialmente Compacto Este conjunto Tiene que ser Tiene que tener Un punto De acumulación ¿No? Bueno Pero ¿Qué pasaría Con ese punto De acumulación? ¿No? Eh Pues si tuvieran Un punto De acumulación Aquí ¿No? Y este punto De acumulación No sé si le puse P X asterisco Pues este punto De acumulación Tiene que Los puntos Justamente Se tienen que Estar acumulando En X Entonces Ahí van a estar Demasiado cerca ¿No? Entonces Existe ¿No? Pues por definición De punto De acumulación Eh Sea Epsilon Menor sea Epsilon ¿No? Este Por definición De convergencia Existe Eh Un M En los naturales Tal que para todo M mayor o igual que M Eh La distancia De X K N Al X Asterisco Pues es menor que Lo tanto Lo que tú quieras ¿No? Que podamos escoger Entonces aquí le voy a poner Menos M Más uno ¿No? Pues entonces Sean N0 Y N1 Mayores o iguales que N ¿No? Y entonces usan La desigualdad Del triángulo La distancia Entre ellos Pues es menor Que Y Sea X Asterisco Y pues por hipótesis Esto es menor que 2 a la menos M Más uno Más dos A la menos M Más uno ¿No? Y esto es igual A dos a la menos M Si no me equivoco ¿No? ¿No? Y entonces esto es una Contradicción ¿No? Porque están encontrando Que es menor Que la distancia De estos dos Puntos que escogimos Es menor que 2 a la menos M Pero les recuerdo Que no ¿Verdad? La distancia entre ellas Debería ser mayor Entonces pues ahí Y esta M Pues justo No le puedo poner M A esto R Le tengo que poner R a F ¿No? Porque R ya Este R ya M ya está Este Apartado ¿No? Entonces ahí es R Entonces llegamos a una Contradicción ¿No? Entonces eso prueba Que F no tiene Subconjuntos infinitos Bueno Ahora Afirmación 2 Es que F contiene Un elemento Maximal ¿No? Que va a tener Que ser finito ¿No? Tiene Un Elemento Maximal Bueno El maximal Con el orden ¿No? Eso significa Que no le puedes Maximal Es que no le puedes Agregar algo más ¿No? Con el orden De la contención ¿No? Bueno ¿Y cómo hacen esto? Pues lo que tienen Que probar Básicamente Es Dos cosas ¿No? Primero Tienen que probar Que Bueno Naturalmente Que F es distinto Del vacío ¿No? Porque Pues dado Cualquier conjunto Unitario ¿No? Cualquier X en X Pues el Conjunto unitario De X Está en F ¿No? Por Ahora sí que por vacuidad Porque no hay dos cosas Diferentes Que comparar ¿No? ¿Sí? Bueno Entonces Si hay algo en F ¿No? Este Luego La segunda cosa Que tendría que decir Es que si A está en F Y F Ya no es Bueno Si está en F Y A no es maximal Bueno Este es inmediato ¿No? Existe Un ¿Cómo se llama? O sea Si lo pueden extender ¿No? Existe un X En X Tal que A Si le pegan X Este Pues también está en F ¿No? ¿Sí? La tercera es que No se pueden No podemos extender Indefinidamente ¿No? Una cantidad Numerable de pasos ¿No? Porque si hacemos eso Pues tendríamos un elemento A ver Supongamos Bueno Entonces lo primero es que No se puede extender Una cantidad Infinita De 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 veces Bueno ¿Y eso por qué? Pues porque si pudieran Extender Y volver a extender Y volver a extender Y volver a extender Pues eso Contradirían La primera Observación ¿No? Porque Al extender Una cantidad Infinita A veces Pues obtienen Un elemento Que está Que está ¿Cómo se llama? Que es infinito ¿No? Un elemento de F Que es infinito ¿No? Bueno Entonces aquí Los detalles Piénsenlos bien Porque esto Contradiría El Este Ciso 1 ¿No? Y entonces Por lo tanto Este Pues pueden extender Si empezamos Con Empezando Con X Con A0 Digamos Con N 0 Igual al Unitario De X ¿No? Así como Allá arriba Con X Arbitrario Podemos 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 Hacer N0 Subconjunto De N1 Subconjunto De N2 ¿No? Hasta Subconjunto De NK ¿No? O bueno Le voy a poner Otra letra NDC Hasta llegar Hasta algún S en los naturales ¿No? Y tal NS Todo Bueno Todos Con N I En F Para todo I I Bueno Para todo I menor Igual que S ¿No? Y pues tal NS Es maximal ¿No? Bueno Aquí lo explico De esta manera Porque Pues se puede Hacer por un Proceso Finito ¿No? O sea Empiezas a extender Empiezas a extender Empiezas a extender Y lo que tienes Que probar Es que En algún momento Te tienes que detener ¿No? ¿Por qué? Porque si no te detienes Pues justamente Vas a llegar al caso De este Que vimos en el inciso 1 ¿No? Y en ese momento Que te detengas Pues ya es maximal ¿No? Bueno Y esta no necesita El lema De Zorn Bueno Si no necesita El lema De Zorn ¿No? Nomás puedes Ir escogiendo Así los puntos Y te tienes Que detener En algún momento ¿No? Bueno Entonces Esas dos Cosas que prueban Por 1 y 2 ¿No? Existe Un elemento Maximal De F ¿No? Por 1 y 2 Y es finito ¿No? Existe Y le voy a poner A Subíndice M En F Que por cierto Esta F Esta F Depende de M ¿Verdad? No No lo habíamos puesto Esta F Depende de M Y ahorita No lo necesitábamos Pero Pues si lo vamos A necesitar ¿No? Existe A En F De M ¿No? Tal Que M Es maximal ¿No? Y finito ¿Si? Ahora Inciso 3 Todavía hay que Decir una cosa más ¿No? Si ustedes Toman las Bolas Con la métrica De Con centro En X Y radio 2 a la menos M Y toman La unión De todas Estas bolas Donde X Está en AM Esto va a ser X ¿No? Bueno Esto es simplemente Porque si no fuera X Pues habría Un punto Que está lejos De todas ¿No? Entonces Bueno Aquí detalles Tarea moral Y Bueno Dibujito De lo que Está pasando ¿No? Para que Veamos Que está pasando Pues aquí Tienen un X Y construyeron Puntos ¿No? Que Pues que Están Lo más Separado Posibles Uno de Otro Bueno Están Separados Como Dos a la Menos M ¿No? Y ya No pueden Poner Otro M ¿No? Entonces Como que Bueno Claro A ver ¿Cómo serían Las bolas Con radio Dos a la Menos M Creo que Tendría que Poner A ver Si ¿No? O sea Si Si no estuviera A ver Vamos a ver Que es Porque justamente Aquí me estoy Preguntando A ver Si es Dos a la Menos M Si tuvieran Este Bueno Este conjunto AM Entre Cualizquiera Dos La distancia Es mayor Que dos A la Menos M ¿No? Pero si Toman Cualquier Otro Punto Pues Tiene Que Estar A distancia Menor O sea Justamente No puede Estar Ya A distancia Mayor Que dos A la Menos M De todos ¿No? Porque si Estuviera A distancia Mayor Que dos A la Menos M De todos Pues Podrían Agregarlo Ya no Sería Maximal ¿No? Entonces Cualquiera De estos Puntos Tiene que Estar En alguna De las Bolas ¿No? Entonces Cualquier Punto Tiene que Estar A distancia Menor Que dos A la Menos M ¿No? Menor Ah Es que Aquí Justamente Aquí Hay Un Detalle ¿Verdad? A ver Estoy diciendo Son los Que están A distancia Mayor Que dos A la Menos M Entonces Tiene que Estar A distancia Mayor O Igual ¿No? Sí Entonces Aquí No es Exactamente Eso Porque Justamente Podrías Tomarte Un punto ¿No? Que está Aquí En la Frontera ¿No? Y pues Este Pues Ahora Sí que No Está A distancia Mayor ¿No? Entonces Creo Que Pues Tenemos Que corregir Eso De alguna Forma ¿No? Pero Fíjense Aquí Le puse Menor Aquí Creo Que Aquí Vamos A ponerle Mayor Igual ¿No? Y Entonces Aquí En este Si le puse Menor Si le puse Menor Y aquí Quedaría Esta distancia Entre estos dos Sería menor Que dos A la Menos M Y si Habría Contradicción ¿No? Entonces Sí Si estamos Con mayor Igual Está bien ¿No? Y Entonces Eh Ajá Si agregas Otro punto Más ¿No? No puede Estar a distancia Mayor o igual Que todos De todos Entonces Tiene que estar A distancia Menor De alguno ¿No? Eso es ¿No? Bueno Entonces Básicamente Aquí Así son Las bolas ¿No? Aunque No está Tan Este No está Tan bien El Dibujo ¿Verdad? Vamos a ver Si yo puedo Hacer un dibujo A lo mejor Creo que Si lo hago Un poco Más flaco Queda mejor ¿No? Y aquí El punto Es que Tienes Eh Estas ¿No? Estas Bolas Bueno Bueno Esos puntos Y las Bolas Así ¿No? De distancia Dos a la menos M Bueno Bueno Está un poco Difícil De dibujarlas Así ¿No? Cualesquiera Dos puntos Si no me están Quedando Nada bien Creo que Si las dibujo Primero No Fíjense Las dibujo Primero ¿No? Y después Las copio Algo así De ser Mejor ¿No? Bueno Que nada más No quedó Tan Correcto Este dibujo ¿No? Entonces A ver De hecho Lo que podemos hacer Es primero Dejar las bolas ¿No? Y Después Hacer el dibujo De este Para que quede Aquí adentro Claro Las bolas Pues tienen que ser Más chicas ¿No? Tienen que estar En el espacio ¿No? Pero bueno Así las dibujamos Entonces Estos son los centros ¿No? Entonces Este conjunto Es el conjunto AM Cualesquiera Dos de ellos Están a distancia Mayor o igual Este Sí ¿Verdad? Y ahí Sí se pueden Intersectar Las bolas ¿No? Sí Es que las bolas Sí se pueden Intersectar Sí Justo Eso es lo que Me estaba Preocupando Un poco Dije Dije A ver ¿Por qué No se Se pueden Intersectar O no? Sí se pueden Intersectar ¿No? O sea Justamente Lo único Es que Este punto Por ejemplo Este punto Con otro color Este punto No puede estar En esta bola Puede estar En la frontera Pero pues puede estar Más lejos ¿No? Sí Y ya ¿No? Así se vería El dibujo Bueno Pues ahora Afirmación ¿No? Entonces Bueno Ese es el paso A ver Apenas construí ¿No? Todavía ni siquiera Hago ¿No? Fijé la AM ¿No? Y Lo que estoy haciendo Es construir Este conjunto Maximal ¿No? AM Que Sus bolas De tamaño Dos a la menos N Cubren X ¿No? Y entonces Pues ya lo que voy a hacer Es decir Sea de La unión De todos estos AM Con M En los naturales ¿No? Y entonces Ya Pues ya vieron Que esto es parecido Al La otra proposición Que probé ¿No? A la proposición Dos Creo ¿No? Bueno Entonces Entonces Pues estaría Moral Piensen ¿Por qué? Pues de Es de Enzo en X Y Como desnumerable Bueno Ese es Obvio ¿No? Unión finita Unión numerable De finitos ¿No? Concluimos Que Que X Es separable Esta idea Pues no es nada Sencilla ¿No? Bueno Ahora ¿Por qué ¿Por qué va a ser Denso? Nada más De comentario Rápido Sin escribir Nada Pues es Les digo Es lo mismo Que en la otra Proposición ¿No? Si ustedes Quieren un punto De estos AM Que esté Cerca De los De pues Que esté Cercano Tanto Como un Epsilon Que ustedes Den Pues escojan La AM Adecuada Y pues Ese punto Que pusieron Está en Esta Cubierta ¿No? Ah Pues entonces Pues ya hay un Punto aquí Cercano ¿No? De la AM Tanto como Ustedes querían Y entonces Es un punto De D Bueno Entonces Ahí lo escriben Bien eso Ustedes Bueno Entonces Ese era el Paso 1 ¿No? Ya vimos Que X es Separable ¿No? Bueno Entonces Paso 2 Que este paso Ya lo hicimos ¿No? Por suerte Este X Es Lindelof Y esto es Por la proposición 2 ¿No? Esto es Chin No sé cuál De los dos ¿No? Pero B implica A o E implica B De la proposición 2 ¿No? A ver Vamos a ver Es E implica B De hecho El que es fácil De la proposición 2 Bueno El que ya Sabíamos ¿No? El que Con lo que teníamos Es Ya sabíamos ¿No? A implica B De la proposición 2 ¿Sí? Ahora paso 3 Ya vamos a hacer La prueba ¿No? Pues no sé Como poner En el paso 3 Lo que falta O sea Ya tenemos Listo Todo ¿No? Bueno Entonces Dejen pienso Como le tengo Que hacer O sea Ya tenemos A ver Tenemos un compacto Tenemos un espacio Métrico Que es secuencialmente Compacto ¿No? Ya con esto Sabemos Que es separable ¿No? Y que es Del Indelof ¿No? Muy bien Entonces Dada una cubierta Cualquiera Ya sabemos Que podemos Extraer Una cubierta Numerable ¿No? Este Si ¿No? Entonces Sea Una Una cubierta Abierta De X Pues ya Como sabemos Que X es Lindelof Pues existe Una subcubierta Bueno Una subcolección Numerable De U Que cubre A X ¿Si? Bueno Y después ¿Qué hacemos? Ya tenemos Una subcolección Que cubre X Bueno Y ahora Hacemos lo siguiente Este Esto Que vamos a hacer Va a ser muy parecido También a lo de la proposición Creo Uno Fíjense Entonces Sea FN El X Menos Bueno O dado N Dado M En los naturales Sea FM El X Menos La unión De los Unes Con N Menor Igual que M Pues es lo mismo ¿No? Entonces Este F es un cerrado FM Es Un cerrado Es un cerrado ¿Cómo es esto? Es un cerrado De X ¿No? Iba a decir No vacío Pero pues no sabemos ¿No? Justamente Lo que hay que ver Es que es vacío Bueno Y entonces Aquí No sé si ya se dieron cuenta Lo que hay que hacer Hay que hacer Lo mismo Que hicimos En la proposición Uno ¿No? Entonces No voy a repetirlo ¿No? Entonces Análogamente Como en Como en ¿Dónde? En La proposición Uno ¿No? En alguno De estos Aquí En esta parte Justamente ¿No? En el No A Implica No B De la proposición Uno O sea En el mismo Argumento En la prueba De De que no A Implica no B De la proposición Uno Es posible Es posible Construir Un conjunto Pues XN Con En los naturales Ya No voy a decir Cual Subsucesión De no sé qué No Un conjunto ¿No? Este Bueno Así lo hicimos ¿No? Un conjunto Subconjunto Subconjunto De X ¿No? Entonces le voy a poner Nombre ¿Verdad? No le habíamos puesto A A nada Aquí Pues no Bueno Al menos En este paso No ¿Verdad? XN En los naturales Tal que Si ustedes Toman la cerradura De A Menos A Pues eso se queda Contenido En la intersección De los FM Con M En los naturales ¿Verdad? Si Bueno A ver ¿Qué es lo que Estamos haciendo? Toman una cubierta Abierta Como es del Lindelof Pues existe Uno que es Una subcubierta Finita Que cubre X ¿No? Y entonces Tomamos Esas Esos de ahí Construimos La sucesión ¿No? Cual que Cualquier Punto En la cerradura ¿Cómo se llama? Se queda Contenido ¿No? A ver ¿Cómo es? Tal que Cualquier Punto En la cerradura Se queda Contenido En la intersección ¿No? Bueno Entonces Ah, sí, 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 sí Este Ya entendí Que es lo que Me está faltando ¿No? Lo que me está faltando Es que voy a suponer Antes de decir esto Esto que se hace aquí Solamente se puede hacer Si todos los FM Fueran distintos Del vacío ¿No? Porque así es como Construimos la sucesión ¿No? Lo que necesitamos Es suponer Que Que todos los FM Sean distintos Del vacío ¿No? Entonces Supongamos Que ¿Cómo se llama? U A ver Supongamos que FM Es distinto Del vacío Para todo M Y llegamos Y vamos a llegar A una contradicción ¿No? Para llegar A una contradicción O para buscar Una contradicción ¿Si? Bueno Entonces fíjense Ya que Suponemos eso Que todos los FM Son distintos Del vacío Si es posible Construir esto ¿No? Recuerden que Lo que hacemos Era tomarnos Un punto Que está fuera De los primeros Abiertos Entonces esto Se puede hacer Si todos son Distintos Del vacío ¿No? Bueno Este Y también I A Es discreto ¿No? Eso si se podía hacer ¿No? Bueno Entonces Como Ahora si es lo que Hay que usar La hipótesis ¿No? Como X Es secuencialmente Compacto Pues existe Eh Existe Un punto En X Y una Subsucesión De la sucesión Que tomamos ¿No? De la XN En los N Tal que Eh Tal que esta Subsucesión Converge Ah La subsucesión No le puse Nombre Le tengo que poner Nombre ¿Verdad? K Estoy diciendo Que es subsucesión Entonces KN Esta subsucesión Converge A P ¿No? Ahora Hay que notar Que Eh Esta subsucesión A ver Justamente Por como escogimos A Como A Es discreto ¿No? Pues eso significa Que A Intersección Los puntos De acumulación Es vacío ¿No? Y así Eh Pues P No está O sea No es una Lo que quiero decir Es que no estamos En una Eh Bueno Bueno de hecho P no está En A ¿No? Porque P Eh P P no está En A P no está En A ¿No? ¿Por qué? Pues porque A es discreto ¿No? Este O sea Si P Estuviera En A Pues habría Un abierto ¿No? De hecho No necesitamos Decir esto De que es ajeno A los puntos De acumulación ¿No? Este Entonces P No está En A Pues porque Cada elemento De A Tiene un abierto Que no intersecta A todos los demás ¿No? Entonces Y la La sucesión De los XM Esa si es Inyectiva ¿No? Entonces Esta P No es Eh No es un elemento De A ¿No? Eh Bueno Y bueno Como Lo que si Y lo que si Eh Lo que si se sigue De que A es discreto Es que A Intersección Sus puntos De acumulación Eh Son vacíos ¿No? Bueno No A ver No Ya simplemente Ya me estoy Me estoy echando Me estoy haciendo bolas ¿No? P no está en A Pero pues Eh Pero como es límite De una sucesión Pues si está En la cerradura ¿No? Y así Ahora si Lo que quiero Es decir Que A P está en la cerradura De A menos A ¿Si? Bueno Pues entonces Fíjense lo que dije Aquí arriba Que la cerradura De A menos A Está en la intersección De los FMs ¿Si? Pues así P Está En la cerradura O sea Ese límite Está en la cerradura De los FMs Y ahora aquí Es donde viene El pero ¿No? Pero Si ustedes Se fijan Esa intersección De todos Los FMs Es igual Bueno Si se fijan En la definición De los XM Pues es El complemento De la unión De todos Los UN Con todos Los Pues de hecho Para todos los M ¿No? M Bueno Le pongo N N En los naturales ¿No? Pero pues Estamos diciendo Que esta es una Cubierta ¿No? Entonces Esta diferencia O sea Esos abiertos Cubren Y entonces Esta diferencia Es vacía Pues llegamos A una contradicción ¿No? Ta-dan Ahí está ¿No? Entonces Esta contradicción ¿De dónde vino? Este Pues vino De suponer Lo que puse aquí ¿No? Supongamos Que Entonces Existe Por lo tanto Existe Ahí Dios Estoy escribiendo Mucho Bueno Casi siempre ¿No? Por lo tanto Existe K En los naturales Bueno O M Le hemos puesto M En los naturales Tal que F de M Es igual al vacío Y pues esto implica Que Si se fijan En la definición De XM Pues es todo Lo que no está Cubierto Por los primeros M ¿No? Entonces Que F de M Se ha vacío Significa que Todos los U M Perdón Los U M Los U N Con N Menor Igual que M Cubren A X ¿Si? Pues entonces Ya ¿No? Este Pues esta familia De los U N Con N Menor Igual que M Es la subcubierta Buscada Buscada De U Y se acabó ¿No? De U Bueno De la colección Original Que ya ni nos Acordábamos ¿No? Es la original Que podría ser No numerada ¿No? Y ya ¿Si? Bueno Pero pues si está Está algo complicado Y fíjense Este argumento Pues es el mismo Del otro leman Entonces no lo voy a repetir Aquí lo interesante Fue esto De encontrar Un conjunto Maximal Con esta propiedad ¿No? Esto es algo Bastante no trivial Que se te ocurra ¿Si? Y pues Este teorema Es Pues otra vez No es nada trivial ¿No? Y bueno Entonces Ahora ya saben Por qué Compacto Numerablemente compacto Y secuencialmente Compacto Son equivalentes En Espacios métricos ¿No? Bueno Entonces tengo que decir Algunas cosas más ¿No? Eh Lo que Lo que les iba a decir Era lo siguiente Tengo que darles ejemplos De por qué Fuera de espacios métricos Si son diferentes Estas propiedades ¿No? ¿Si? Eh Bueno ¿Qué cosas puedo decir? Más o menos rápido Lo de Hausdorff Bueno T1 Que ya finalmente Nada más usamos T1 Aquí ¿No? Aquí en esta Demostración ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está dicha? Creo que nada más usamos T1 Este Pues no me voy a preocupar ¿Qué va a pasar con espacios Que no sean T1 ¿No? Eh Casi todas estas cosas Estudian nada más Para espacios T2 Como les he estado comentando ¿No? Bueno Entonces A ver Compacto Numerablemente Compacto De hecho Algo interesante Que una vez Vi en un artículo Bueno De hecho es algo reciente Un artículo reciente Que dicen algo así como Este Bueno Las propiedades De numerable De secuencialmente Compacto Y compacto Tienen el mismo nombre Pero no están relacionadas En realidad ¿No? Bueno Si están relacionadas Para espacios métricos ¿No? Es lo que acabamos de ver Pero pues en realidad Hay espacios que son Numerable Perdón Secuencialmente compactos Y no compactos Y espacios que son compactos Y que no son secuencialmente Compactos ¿No? Entonces Pues si En cierta forma Este No tienen No tienen Uno no implica al otro ¿No? En general ¿No? Entonces Un espacio A ver ¿Qué es más fácil primero? Un espacio Numerable A ver ¿Cómo sería? Compacto Que no es Bueno De hecho Este es el más difícil ¿No? Que no es Secuencialmente Secuencialmente Compacto Compacto Ah Igual y antes De decir esto Antes de dar el ejemplo Voy a decir Lo siguiente Porque Numerablemente Compacto ¿No? Naturalmente Siempre compacto Implica Numerablemente Compacto Eso si es por definición ¿No? Para todo El regreso No es cierto Pero no es tan fácil De probar ¿No? Y ese no lo quiero Probar ahorita ¿No? O sea Que Numerablemente Compacto No implica Compacto Es falso Pero pues Probar esto Está difícil ¿No? Ni siquiera Me atrevería A tratar de Definirles Ahorita Un espacio Que Este Que cumpla Eso ¿No? Bueno Creo que La nomenclatura Es que Esto lo tengo Que poner De azul Porque no es Tarea No sé Si han notado Pero todo Lo que es de tarea Lo pongo De rojo Bueno Tarea moral ¿No? Espacio compacto No es secuencialmente Compacto Este Pues este es A ver ¿Qué tan difícil es? Beta N La compactación De check stone De los naturales ¿No? Es compacto Pero No contiene Sucesiones Convergentes Convergentes Ningún tipo De sucesión Convergente ¿No? Pues este Si es compacto Pero no hay Ninguna sucesión Convergente Esto es Bueno No está tan difícil Pero Este No lo probaremos De hecho Si se Este No está tan difícil De probar Pero Híjole Yo creo que O sea Si nos tendríamos Que salir Del tema ¿No? Para probar Esto ¿No? Pero pues Es un ejemplo ¿No? Y es el ejemplo Canónico ¿No? De espacios Compactos Sin sucesiones Convergentes ¿No? Bueno Ahora Un espacio Este está más interesante Este si podemos Hacer más Secuencialmente compacto Que no es compacto Y está interesante Si Y pues sea X Este El espacio De ordinales ¿No? De 0 A omega 1 Pero sin omega 1 ¿No? O sea El espacio De todos los ordinales Numerables ¿No? Bueno Pues X No es compacto Por la siguiente razón Porque Bueno no sé si Es análoga A la de los reales En el dibujito ¿No? En el dibujito De los reales Este Si lo dibujan Como línea Pues aquí va a ser La misma prueba ¿No? Entonces para cada Bueno Es más Voy a decirlo así ¿No? La colección De todos los Intervalos de Alfa A omega 1 Que empiezan en alfa Y terminan en omega 1 Bueno Que empiezan en Alfa Si verdad Que empiezan en alfa Y se termina en omega 1 Con alfa En omega 1 ¿No? Es una colección De cerrados Con la pif Bueno sin puntitos Dijimos que no iba a haber Llevar puntitos Esto Que no Bueno Que es cuya intersección Más bien Cuya Intersección Es vacía Entonces Pues x no es compacto ¿No? Ahora Sea Una sucesión Vamos a ver Que si es secuencialmente Compacto ¿No? Entonces Tomamos Bueno Le voy a poner S Sucesión Bueno No lo pongo bien ¿No? Es que ni siquiera Los voy a Usar Pero bueno Para que se vea Como sucesión Sucesión En X ¿No? Bueno Ahora noten Que es un conjunto Numerable ¿No? Y es un conjunto Numerable Una sucesión O la imagen De la sucesión Es un conjunto Numerable ¿No? Entonces Existe Una cota ¿No? Un alfa En omega 1 Tal que Todos los Ahora como conjunto Nada más Lo voy a poner O sea La imagen De la sucesión Se queda Contenido En el intervalo De 0 A alfa ¿No? Bueno Pues que sucede Que Que en Este pedacito Eh Si va a haber Convergencia ¿No? Pero ahora les voy a decir Por qué Y esto está Bastante interesante ¿No? Eh Fíjense Afirmamos Que 0 Alfa Que pues es El ordinal Alfa Más 1 ¿No? Es un Compacto Eh Metrizable Por lo tanto Secuencialmente Compacto ¿Si? Entonces Pues Si probamos Que 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 Ese Compacto Secuencialmente Compacto Pues va Esta sucesión Va a tener Una subsucesión Convergente Aquí Adentro ¿No? Y pues ya Ese límite Pues ya También funciona Para el espacio Total ¿No? Porque esta es La topología De subespacio ¿No? Bueno Pues entonces ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a Invocar el Bueno Primero Como El 0 alfa Es cerrado Lo primero Es decir Como el 0 alfa Es cerrado En el 0 omega 1 Entonces El 0 alfa Intervalo cerrado 0 a alfa Es compacto ¿No? Porque es cerrado En un compacto Bueno Y es compacto Es compacto ¿No? Bueno Y entonces Eh Pues además Otra cosa Que podemos decir Este pues Que 0 alfa Es Regular ¿No? Bueno Esto Esto es De hecho Es más que regular ¿No? Es completamente regular ¿No? Pero bueno Lo que nos interesa Es que es regular ¿No? Y Eh Notemos que Eh Ahora si le voy a poner S De hecho aquí Aplico la S Si ustedes se fijan En Estos Intervalos Todos los que se fijan Hacia atrás Bueno Pero tiene que ser así ¿Verdad? Beta Menor Puede ser Menor que alfa Menor igual que alfa Más uno Unión Unión Todos los intervalos De la forma Beta Coma alfa ¿No? Donde beta Es menor que alfa ¿No? Bueno Esa Esa colección ¿Qué? Pues es una subbase ¿No? Del intervalo 0 alfa Es una subbase Numerable De 0 alfa ¿No? Bueno De 0 alfa Estoy poniendo infinito ¿Sí? Bueno Y entonces Si es una subbase Numerable Pues la base Se forma Con intersecciones finitas De esas cosas Y entonces Es numerable ¿No? Entonces Eh El 0 Alfa Lo interesante Es que es Segundo numerable ¿No? ¿No? Y entonces Fíjense Ya tenemos Que es regular Bueno Regular implica House of Eh No No estamos usando Esa definición ¿No? Lo que pasa es que aquí Lo que quise decir Es que Este 3 ¿No? Justo No implica House of Lo que estamos haciendo ¿No? Eh Según las definiciones Que estamos usando Segundo numerable Entonces Es regular House of Y segundo numerable ¿No? Y entonces Pues aplica En el teorema De metrización De Urizon ¿No? De metrización De Urizon Pues El intervalo El intervalo Cero alfa Es metrizable ¿No? Y es algo Que no es obvio ¿No? Del Al menos No de De la definición ¿No? De los ordinales Tendrían que dar Una métrica Que bueno Si tendría que dar Una métrica Está medio Complicada De hecho No sé Cómo dar Una métrica Concreta Hay formas De encajar Estos ordinales Pueden Definir Un encaje De hecho Inductiva Recursivamente Cada ordinal Numerable Lo pueden encajar De hecho En los reales ¿No? Hay una forma De hacer eso Y entonces Esa sería otra Forma de ver Que es metrizable ¿No? Pero bueno Aquí quería yo Usar el teorema De metrización De Urizon También ¿No? Este Para que vean ¿No? Que si sirve Bueno Pues entonces Ya con eso ¿No? Ya probamos Que X Es Compacto Metrizable Entonces Es secuencialmente Compacto Entonces Pues nada más Concluyo ¿No? El cero alfa Es secuencialmente Compacto Entonces C A P Entonces Existe Bueno Existe Un Gamma Le voy a poner En el intervalo Cero alfa Tal Que La sucesión De los X En es que Tome Que ya no se ve Tan bien Que se llaman X ¿No? Bueno Converge A gamma ¿No? Ah bueno Aquí a lo mejor Hay algo Un pequeño detalle Que hay que Argumentar ¿No? Porque Bueno No ¿Verdad? Porque es un Subespacio Entonces Estás probando Que en un Subespacio La sucesión Converge Entonces En el espacio Total converge ¿No? Eso no hay problema Ya ¿No? Eh Por lo tanto X es Secuencialmente Compacto Si Si Entonces es No es compacto Pero si es secuencialmente Compacto Si Y el otro ejemplo Era un Espacio ¿Qué? Un espacio compacto Que no es Al revés ¿No? Que no es secuencialmente Compacto ¿Si? Bueno Pues creo que ya con esto Hemos hablado todo lo necesario De espacios métricos Y de hecho En la proposición 2 ¿No? Probamos también La equivalencia De Lindelof Con Las otras dos Con separable En espacios métricos ¿No? Entonces bueno Ya están Si ven esto Pues ya están preparados Para todo en espacios métricos ¿No? No es cierto ¿No? Todavía hay muchos O sea hay varios teoremas ¿No? ¿Qué cosas faltarían Espacios métricos Bueno de compacidad En espacios métricos Yo creo que sí Todavía hay muchas cosas De espacios métricos Que Que se podrían ver ¿No? Pero bueno Nosotros no vamos a Preocuparnos tanto de esto Lo que nos interesa ahora Es ver Conexidad Pues los veo mañana Hasta luego